Gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy inicio esta participación haciendo la salvedad de que no soy muy asidua seguidora del fútbol nacional. Mi única relación básicamente con el fútbol es apoyar los equipos femeninos y masculinos de la provincia de Limón y llevar con mucho cariño al Santos de Guaples. Ese es básicamente el ejercicio que yo hago con el fútbol. Dicho lo anterior, señalo que aunque no hay estudios formales sobre este tema, al menos no estudios cuyos resultados sean públicos, todos en Costa Rica reconocemos el efecto que tiene el deporte en alejar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de problemas sociales. Todos hemos visto cómo jóvenes y niños tratan en diferentes ligas de destacar y llegar a emular a sus ídolos de los equipos de primera división. El fútbol se ha constituido en uno de los pilares de la cultura popular en Costa Rica y en un movilizador social motivando a jóvenes y a niños a salir adelante y progresar con disciplina, esfuerzo personal y familiar en esta área. A pesar de esa relevancia que tiene el fútbol, el pasado viernes 24 de enero fuimos sorprendidos con un campo pagado en diferentes medios de comunicación impresas donde se hace el anuncio de un nuevo canal de televisión dedicado completamente al fútbol, FUTV, cuyo objetivo es fortalecer el fútbol dándole su propio canal, dice la publicidad. Una propuesta de negocio que deja por fuera al 47% de los hogares costarricenses y que sin duda alguna me parece no fortalece el fútbol, sino más bien viene a abrir y a establecer una odiosa brecha más de acceso a los costarricenses a disfrutar y a conocer sobre los partidos de fútbol. Si revisamos los datos de la encuesta de hogares del INEC de julio del 2019, encontramos datos que nos deben de llevar a por lo menos evaluar acciones en política pública para evitar que en nuestro país se sigan abriendo más brechas odiosas. Los datos recopilados por el INEC nos dan cuenta que el 47% de los hogares en el país no tienen televisión paga por cable. Y desagregando ese dato a las zonas rurales, esta situación representa un 74% de los hogares. Solo en la región Bruncas el 71%, en la región Caribe el 65% y en la región Huétar Norte un 63%. Con esta división entre dos grandes fútbol, FUP TV y Tigo Sport, que tienen el 100% de los derechos de transmisión de los equipos de fútbol de primera división, el fútbol nacional no será más de carácter público ni gratuito. Será estrictamente de acceso para aquellas familias que puedan pagar esta oportunidad. Aunque pareciera que esta práctica se ha venido extendiendo en América Latina como modelo de negocio, no podemos permitir que esto suceda en Costa Rica, en un país que siempre ha hecho las cosas de manera diferente, garantizando un modelo solidario y garantizando el acceso de las personas de menores ingresos a los servicios de información, al deporte, la educación, la cultura y las tecnologías digitales. Desde el 2007, con la apertura del sector de las telecomunicaciones, Costa Rica viene intentando cerrar la brecha digital. No con el éxito que todos quisiéramos, pero al menos se viene intentando. Se vuelve impostergable entonces abrir nuevas brechas, en este caso para el acceso de los ciudadanos al conocimiento y a la información. Perdón, se vuelve impensable entonces abrir nuevas brechas, en este caso para el acceso de los ciudadanos al conocimiento y a la información. No podemos permitir que casi la mitad de los hogares de Costa Rica, principalmente los ubicados en zonas rurales y en desventaja económica, queden excluidos de la posibilidad de ver los partidos de fútbol. Por esa razón, apoyo la iniciativa del compañero Erwin Maciz, quien ayer nos comentó sobre las acciones que ha venido implementando con la COPROCON. Pero además, hago un llamado al señor presidente de la República y al ministro del Deporte para que tomen partido en este tema tan importante y tan relevante para Costa Rica. Que asuman el liderazgo de convocar a las partes y establecer un diálogo. Muchas gracias.